Pongo de confianza que a siete días de que termine esta contienda, tendrá una secretaria general en el Comité Central Ejecutivo del Sur de Contra Mundo. La tarde de este miércoles, a las afueras de las oficinas de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, la candidata secretaria general del Comité Central Ejecutivo del Suspej, Adela Hernández Angelito, expuso sus propuestas e invitó a emitir el voto este 30 de noviembre para elegir al siguiente secretario o secretaria general del Suspej. Hoy tocó recorrer la región Acapulco, donde en todos los lugares que hemos visitado ha habido un cálido recibimiento. A siete días escasamente que termine esta contienda estoy decidida a caminar de la mano con cada uno de los compañeros trabajadores, con cada uno que se acerca, decirle que este es un proyecto incluyente donde vamos a trabajar de la mano. Señaló que reconoce que hay muchas necesidades, específicamente en el Ispej, debido al pago de pensiones a compañeros trabajadores. Vemos con tristeza cómo andan los compañeros luchando por conseguir que les paguen su pensión, cuando no debemos de andar mendigando, debemos de exigir que esa pensión llegue oportunamente a los compañeros trabajadores. También expresó que se trabajará para poder tener unas finanzas sanas y así caminar de la mano con cada uno de los agremiados. Vamos a buscar un nuevo esquema de la banca de gobierno donde directamente de la cuenta de nómina del trabajador pase de manera inmediata al fideicomiso. Solamente así vamos a poder tener esas finanzas sanas. Darle un nuevo beneficio a los compañeros de reactivar el CLIDA, un sistema médico también que es de mucha importancia. Subsanar el servicio médico del ISTE, hay mucho reclamo de muchos compañeros que no hay medicina si no hay esa atención. Con imágenes de Jesús Espino, para N3 Guerrero, Jafet Flores.